Este día de ELECTRA, ELECTRA, lo están esperando que con los niños, con los niños de Nueva América, recuerde, deben estar con nosotros, mañana es el mejor día, deben estar, están finalizando la planta, escalera eléctrica que ahora creó al acceso a todos los brasileños, la ley 7600, la citamos, es un regalo ELECTRA, ELECTRA está con nosotros, gracias por estar con nosotros.